Qué bueno esto loco, viste que a veces te pega un fie graso en la cabeza y a veces nos queja... Bajá un poco la música, bajá Bajá un poco la música, a veces nos quejamos de boludeces nosotros, ¿no? A veces nos quejamos de boludeces y decimos No, qué problema Nos quejamos con las 50, aquí la boluda La tuerquita de este... Pero no, no, no No se pago hasta ahí Son mil milas, más también, vamos a hacer Por las 66 Bajos a luz abajo, está Missouri Ciudad de Ocratona, estamos ahorita Verás a marido, Galú, más también Plaksas, Arizona No voy a ir, no voy a ir No voy a ir, no voy a ir No voy a ir No voy a ir No voy a ir